Best ASMR Ever Le recomendamos que a partir de este momento se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa Hola, bienvenida Tranquila, entiendo que debes estar muy confundida en este momento y es totalmente normal Calma Yo voy a explicarte qué es lo que está pasando Lamentablemente has dejado de existir en el mundo real Ya no perteneces al plano terrenal Por lo que tu alma ha llegado aquí para decidir cómo quieres pasar el tiempo de ahora en adelante Se podría decir que en este momento estamos en lo que se conoce como el limbo Realmente no estamos en ningún lugar en concreto aún Depende únicamente de ti a dónde irás ahora ¿Qué? Pues no No depende de cómo te hayas comportado en vida y a dónde vayas Eso es algo que los humanos se han inventado Pues porque muchos de ustedes no saben medir sus propias acciones Y necesitan del concepto de miedo o de sufrimiento eterno para evaluar objetivamente cuándo están actuando bien y cuándo no Pero el sufrimiento es algo muy humano Y ese concepto ya no tiene cabida en este plano El daño que hayas hecho o que te hayan hecho Todo eso se equilibra ya Una vez que llegas a este punto Eso ya no te persigue No desaparece porque aún así se ha quedado Esparciéndose entre otras personas Y probablemente vuelva a ti más adelante Pero aquí solo queda disfrutar del concepto etéreo y subjetivo de la hora Hasta que tu alma decida que ya es hora de volver al plano terrenal Pero ahora Debes decidir Básicamente tienes dos opciones No me corresponde a mí explicarte ambas Debería haber alguien más aquí conmigo Pero como siempre está tarde Yo no sé por qué sigo confiando en alguien como él Sencillamente no tiene compromiso con sus deberes Pero bueno Sé que la opción que puedo ofrecerte yo Es tan buena que ni siquiera necesitarás oír la otra Para convencerte de que es conmigo que quieres quedarte Si tú vienes conmigo no sentirás ni una pizca de alteración Nunca más mientras estés aquí Todo lo que sientas estando conmigo será paz Tranquilidad Tranquilidad Placidez Vivimos cada día como si no hubieran prisas Porque no las hay Todas esas emociones intensas han quedado en el pasado El aquí y el ahora consiste en solo dejarse llevar por la serenidad Por emociones positivas Por lo que te da paz Y te deje descansar siempre con la mayor tranquilidad que jamás hubieras podido imaginar Aquí no existen las pesadillas No tendrás nunca un mal descanso Todos somos muy respetuosos Y nos gusta asegurarnos de que todos estemos teniendo buenos momentos Por ejemplo, si gustas, en algún momento podrías mencionar que deseas que te hagan masajes Y yo con gusto lo haría Y tendríamos un buen rato de relajación Juntos, sin prisas ¿Qué te parece? ¿Vienes conmigo? Ey, 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 ey No tan rápido ¿Qué crees que estás haciendo engatusando a nuestro nuevo ingreso sin mi presencia? ¿Eh? Ya era hora No es como si lo hiciera aprovechando que no estabas Mmm, estás tarde Por si no lo habías notado Yo nunca estoy tarde ni temprano Llego siempre en el momento preciso ¿No crees, preciosa? Mmm ¿Pero qué tenemos por aquí? Ciertamente Alguien Muy interesante ¿No te parece? Tú pareces ser alguien que realmente sabe cómo divertirse Sí Puedo sentirlo con solo mirarte Te encantaría el lugar de donde yo vengo Olvídalo Olvídalo Se va a ir conmigo Yo no estaría tan seguro si fuera tú Aún no ha escuchado qué es lo que yo tengo por ofrecerle Adelante, díselo Pero apresúrate Que tú creas que puedes aparecer cuando quieres No quiere decir que lo demás te espera Y ya viene siendo tiempo de que tome una decisión Tranquilo, suavecito Tú ya tuviste tu momento Ahora me toca a mí intentar convencer a este bombón de irse conmigo ¿Cómo estás? ¿Mhm? Yo sé Algo abrumada Debe ser realmente difícil procesar toda esta información tan rápido Y tener que tomar una decisión No puedo ni imaginarlo Pero si vienes conmigo Toda esa confusión que sientes ahora mismo Se irá para siempre Yo no te ofrezco serenidad ni tranquilidad Por el contrario Te ofrezco que sientas absolutamente todo aquello que te acelere la mente Y te hagas sentir espectacular Todo el tiempo Si vienes conmigo Desde el primer momento Te prometo que no pasará un solo instante en el cual no estés disfrutando Allá De donde yo vengo No paramos nunca El cansancio no existe Solo existe el placer Y miles de formas en las cuales podemos conseguirlo Todas al alcance de tu mano Todas sin ningún tipo de restricción Ahí no existen tabúes No existen reglas Ni límites Todo se rige por aquello que nos hace sentir maravillosamente bien La emoción y la adrenalina son piezas fundamentales de cómo nos gusta vivir ¿Qué sería de la existencia si no podemos experimentar sensaciones al máximo? ¿No crees? ¿Te gusta la idea? Eso pensé Entonces ¿Qué dices preciosa? ¿Quieres venirte conmigo? Sabes que venir conmigo es la mejor decisión Sé que lo que él ofrece suena tentador Pero piensa claramente ¿Realmente quieres pasar de esa manera todo el tiempo que tengas aquí? Conmigo podrás disfrutar de todo aquello que jamás Jamás podrás encontrar en el mundo terrenal Piénsalo bien, bombón Tal vez en el mundo terrenal puedas hacer también todo lo que podrás hacer conmigo Pero Sin consecuencias de ningún tipo Suena casi como un sueño hecho realidad ¿No crees? Vamos ¿Sabes que quieres venirte? Anda, ven conmigo Quiero que estés siempre feliz y tranquilo Intensamente Sin preocuparte de todo aquello que te ocurre en los otros planos La decisión es solo tuya Pero sabes que conmigo estarás mejor Escucha Si aún no estás segura de qué decisión tomar Siempre puedes volver al mundo humano a deambular mientras te decides Si A veces es bueno ver desde otra perspectiva todo aquello que has dejado para poder estar segura de qué es lo que deseas Pero si ya tienes la decisión casi tomada Piensa muy bien en qué es lo que necesitas ¿Qué es lo que deseas experimentar ahora mismo? Entonces ¿Qué decides? Espera No te vayas aún Si te gustó este video no olvides darle like Suscribirte al canal Y activar las notificaciones Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!